Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. La ministra de Agricultura visitó la capital del Cesar y entregó 681 mil titulaciones de hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Hoy cumplimos con la entrega de títulos aquí, nos adelantamos cinco días a la meta que nos habíamos impuesto, que este es un punto fundamental de la reforma agraria. O sea, la reforma agraria arrancó y aquí llegó a la región caribe. Simplemente gente que llevaba 20 años, 15 años, muchos años esperando legalizar sus predios. Eso tiene un significado que hay que entender. Cuando no se tiene legalizado el título es imposible tener acceso a las políticas públicas. Es imposible tener acceso al crédito, inclusive no solamente con el Estado, sino con el sector privado. Alguien que no tiene título de la tierra, no tiene forma de ponerla a producir eficientemente. Con el título se vuelve legal y una vez legalizado puede acudir a las instituciones públicas del Ministerio de Agricultura, de todo el gobierno, inclusive al sector privado, a solicitar créditos, ayudas para producir. A este joven le zamparon un tiro ahorita por robarlo, por atracarlo. Cuando transitaba justo por esta calle del barrio Los Caciques de Valledupar, Raúl Arias Ariza, quien hacía parte de la defensa civil, fue abordado por dos sujetos quienes lo asesinaron al oponerse a un atraco. Este hecho se registró a las seis de la mañana de este viernes. 24 horas de desaparecido completó el joven de 22 años de la etnia guayú que cayó la mañana de ayer jueves al río Guatapurí. Sus familiares y cuerpo de bomberos de Valledupar realizan una intensa búsqueda para hallar su cuerpo. Es difícil, hemos caminado desde la finca donde él salió y hemos terminado hasta aquí, hasta este pedazo, que no sé cómo se llama. Se es piedra, escombros, matas caídas, hicimos lo que pudimos, nos metimos, sacamos, salimos, éramos cuatro primos buscando, pero... Conseguimos la bestia solo, pero sin el cojín, sin el sillón, pues ya. Pero el sillón lo conseguimos en la orilla del río y la bestia lo vimos por allá comiendo solos. Cuando cometían un hurto en la principal sede de Supergiros en la Jagua de Ibirico, Cesar, dos presuntos ladrones fueron capturados. Según el informe de la Policía Nacional, los sujetos viajaron desde Codás y hasta dicho municipio para cometer sus fechorías. Los muchachos jóvenes que acaban de ser capturados, que el crimen no pagan, que la delincuencia no sirve a nada y terminan ustedes en este estado. Realmente lamentable lo que acaba de pasar, pero positivo para la comunidad, porque al final nosotros no vamos a permitir que la delincuencia siga siendo la suya en este municipio. Los capturados responden al nombre de Aníbal Mauricio González Iriartes, de 28 años, natural de Codás y Jesús David Márquez Simanco, de 19 años, de nacionalidad venezolana. Gravemente herido resultó un hombre conocido como Negrito. La víctima se encontraba en el barrio Santo Domingo de Valledupar cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras le dispararon. La madre de un niño de 9 años diagnosticado con una enfermedad poco frecuente y que provoca obesidad severa, le solicita a la nueva EPS le suministre los medicamentos para evitar complicaciones en la salud del menor. Un medicamento que se llama Medreleptin o Mialet. Ese es el medicamento que necesita Santiago para poder estar estable y vivir su vida normal. Supergiros realizó una jornada de salud a los tagnificados por la ola invernal en la margen derecha del río Guatapurí. Trajimos medicamentos, trajimos cosas para atender a nuestra niñez y a nuestras personas adultas que están sufriendo esta situación causada por el invierno. Les estamos ofreciendo toma de presión, glucometría, todo el tema de oscultación para medicamentos esenciales como son para la gripa, para el tema de la fiebre. Y nosotros estamos prestos a estar también donde la comunidad nos necesite para brindar ese apoyo y esa bonita labor social que es estar al lado de las personas que más nos necesitan. En el conjunto residencial El Mirador de la Sierra 2, al norte de Valledupar, el CTI incautó 219 paquetes de marihuana. Es de mencionar que durante el procedimiento no hubo captura, puesto que no se encontraron personas en el inmueble. Hoy Mayales Plaza se encuentra cumpliendo nueve años, es por ello que tiene programado un sinnúmero de actividades para festejar su aniversario junto con sus clientes. Vamos a salir mañana sábado en Willys, el día domingo tenemos a las 11 de la mañana una Eucaristía solemne en acción de gracias por todo lo que Dios nos ha concedido en estos nueve años por la tarde. Tenemos un show para disfrutar toda la familia, vamos a tener el Cascanueces en escena, hemos cerrado nuestro parqueadero para que todos nuestros visitantes disfruten de esta obra. Y el día lunes festivo recibimos a nuestros emprendedores, vienen por acá con un proyecto muy especial y vamos a tener sorpresa, la tropa de Santa nos visita el día lunes festivo. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. La ministra de Agricultura visitó la capital del Cesar y entregó 681 mil titulaciones de hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Hoy lo que hicimos es terminar y cumplir la meta que nos habíamos impuesto en titulación de predios que se vencía el 15 con 681 mil predios titulados que pasan de estar en la informalidad a volverse formales y poder tener acceso a crédito, asistencia técnica y a todas las políticas del Estado. Hoy cumplimos con la entrega de títulos aquí, nos adelantamos 5 días a la meta que nos habíamos impuesto que este es un punto fundamental de la reforma agraria, o sea la reforma agraria arrancó y aquí llegó a la región caribe. Simplemente gente que llevaba 20 años, 15 años, muchos años esperando legalizar sus predios. Eso tiene un significado que hay que entender. Cuando no se tiene legalizado el título es imposible tener acceso a las políticas públicas, es imposible tener acceso al crédito, inclusive no solamente con el Estado sino con el sector privado. Alguien que no tiene título de la tierra no tiene forma de ponerla a producir eficientemente. Con el título se vuelve legal y una vez legalizado puede acudir a las instituciones públicas del Ministerio de Agricultura, de todo el gobierno, inclusive al sector privado a solicitar créditos, ayudas para producir. Por eso es que es tan trascendental que podamos cumplir la gente que llevaba años, 15, 20 años, sin haber podido legalizar su situación y la situación de su tierra. Estábamos encontrando un sitio que nos permitiera reunir el mayor número de comunidades indígenas. El fuerte aquí, como ustedes han visto, ha sido entregar títulos a comunidades indígenas, porque se le ha entregado títulos también a campesinos, a afrodescendientes y a otras etnias. Pero aquí había una posibilidad de hacer esto para unas comunidades indígenas que además han sufrido mucho el impacto de la guerra y de estar al margen de políticas públicas. Por eso escogimos Valle de Uruguay. Es que la reforma agraria está empezando ya en firme, pero va a continuar durante todo este gobierno y es muy importante que lo hagamos también, que los próximos gobiernos lo continúen. La reforma agraria no se hace solo en un periodo de gobierno, se hace en muchos periodos, ojalá en dos o tres. Pero esto, en el caso, por ejemplo, del segundo componente, que es la tierra de los narcos, ya se empezó en Montería, entregando a la finca que hablábamos, que es un símbolo de lo que fue el paramilitarismo en esta región, pero la SAE viene con todas unas propuestas muy claras de nuevas tierras, tanto titulando como entregando en arriendo a poblaciones que son sujetos de reforma agraria. Ministra, ¿cómo avanza la compra de los tres millones de tierras al fondo ganadero? Ya empezó la mesa antes, antes de anoche se hizo la primera mesa de la ruta de la compra, porque además de la compra de la tierra de Fedegán, porque les quiero contar que en el país algo muy positivo está pasando. Casi todos los días recibimos ofertas de una o dos fincas de gente que no es ganadera. O sea, ya, digamos, el modo reforma agraria, para ponerlo así, está en el aire en el país. Tuvimos la primera mesa con la presencia del Banco Mundial de las Naciones Unidas, que son nuestros garantes, de dos parlamentarios, el senador Iván Cepeda y la senadora Clara López, con Fedegán y todo el equipo del Ministerio de Agricultura. Esa mesa tiene que diseñar rápidamente la ruta de la compra. Acuérdense que una vez que se compre, que va a hacer una oferta individual de esta tierra y la otra, que no es de Fedegán, pasa por un proceso en asegurarnos que la tierra no tiene ningún problema, que fue legítimamente adquirida, que es productiva y después se fijan los precios y hay que hacer operaciones de catastro multipropósito para tener el valor real de la tierra. El 17 de noviembre empieza un apoyo de un 20% para los campesinos muy pequeños de subsidio en la compra de insumos. Pero hay otra operación que es para las víctimas de este invierno, para las que han perdido cosechas. Ahí el Banco Agrario, lo anunciamos hace dos semanas, tiene una operación que hoy lo vimos, en donde se rebajan tasas de interés, se bajan deudas, cuando se puede comprobar que fueron pérdidas por el invierno. Y seguirá una operación que se va a anunciar dentro de lo que el presidente dijo, para subsidio de insumos para los que fueron afectados por el invierno. Cuando transitaba justo por esta calle del barrio Los Caciques de Valledupar, Raúl Arias Ariza, quien hacía parte de la Defensa Civil, fue abordado por dos sujetos quienes lo asesinaron al oponerse a un atraco. Este hecho se registró a las 6 de la mañana de este viernes. La tranquilidad de los habitantes del barrio Los Caciques de Valledupar se vio interrumpida por un hecho violento que cobró la vida de un integrante de la Defensa Civil. La víctima de esta acción criminal fue identificada como Raúl Arias Ariza, quien recibió un impacto con arma de fuego a la altura del cuello, a manos de un atracador que lo atacó tras oponerse a entregar sus pertenencias. El delincuente se desplazaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto, y luego de ver a Arias Ariza tirado en el suelo desgarrándose, huyó del sitio junto con su cómplice, sin dejar rastros de sus paraderos. El miembro del organismo del socorro fue auxiliado y conducido al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde se produjo su deceso debido a la gravedad de la herida. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y lo condujeron a la morgue, donde efectuaron las labores forenses. Es de anotar que en lo que va por río del año se han registrado 120 homicidios en la capital del Cesar. Gravemente herido resultó un hombre conocido como Negrito. La víctima se encontraba en el barrio Santo Domingo de Valledupar cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon. Un atentado a balas se registró en la capital del Cesar. Un lavador de carros fue atacado de un impacto con arma de fuego mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Un establecimiento comercial ubicado en la carrera cuarta con calle 20 del barrio Santo Domingo de Valledupar. Según se conoció, un sujeto llegó hasta el local y preguntó por el Negrito, como es conocido John Hannes Reyes Martínez, y sin mediar palabras le disparó. La víctima fue trasladada hasta la clínica Santa Isabel, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a que la bala le afectó un pulmón y está alojado en la región torácica. Es de anotar que Reyes Martínez recientemente fue involucrado a un acto delincuencial ocurrido en el municipio de Chiriguaná, Cesar, y fue capturado el pasado 2 de noviembre, pero debido a la falta de pruebas en su contra, fue dejado en libertad, pero sigue vinculado al proceso. En el momento de la aprehensión, fue detenido a bordo de una motocicleta Auteco de placa YRD70F, la cual fue incautada por la policía, pero no fue reportada en el procedimiento y se encuentra desaparecida, según informó la madre del afectado, razón por la cual John Hannes denunció al uniformado que lideró el operativo. 24 horas de desaparecido completó el joven de 22 años de la etnia Guayú que cayó la mañana de ayer jueves al río Guatapurí. Sus familiares y cuerpo de bomberos de Valledupar realizan una intensa búsqueda para hallar su cuerpo. Los organismos de socorros avanzan en la búsqueda del cuerpo del joven de 22 años de nacionalidad venezolana y perteneciente a la etnia Guayú que cayó al río Guatapurí la mañana del jueves. Se trata de Ediverto González, quien ya completó las 24 horas de desaparecido. Sus familiares y miembros del cuerpo de bomberos llevan a cabo una intensa búsqueda que inició desde las 6 de la mañana de este viernes. Según los relatos de los familiares del joven, la mañana del jueves, Ediverto salió de la finca La Estrellita, ubicada en la margen derecha de dicho afluente, montado en un mulo a comprar una gaseosa en el sector zapato en mano. Para esto debía cruzar el balneario. Sin embargo, pasadas las horas, el animal volvió solo y sin la silla de montar, por lo que de inmediato activaron su búsqueda. Conseguimos la bestia solo, pero sin el cojín, sin el sillón, pues ya. Pero el sillón lo conseguimos en la orilla del río y la bestia lo vimos por allá comiendo solos. Entonces nos preocupamos un poquito más por él porque vimos la bestia que no estaba sin el ya. Entonces nosotros tratamos de buscarlo, buscarlo, buscarlo y por estar forzándonos mucho, buscándonos a él sin tener ayuda de nadie. Porque nos corrimos para que los policías, y los policías lo que nos dijo fue que teníamos que esperar 24 horas. Entonces nosotros asustados y tal, nos tocó atirarnos nosotros mismos ya en el agua. Y aparecieron los bomberos y la defensa civil. Ya de última hora, después como ya las 4 que aparecieron, fue que todos nos comunicamos con ellos porque ya no podían no más. Yo casi también me ahogo, me sacaron los volteos. Gracias a Dios, había unos pelados recogiendo arena ahí. Y yo estaba flotando también de ahogado, me corté mucho. Y los que estaban sacando arena ahí me vieron y me trataron de sacar con un chalequito amarillo que yo tenía. Me sacaron, me expulsaron, traía mucha agua. ¿Qué saben de la niña y la mamá? Supuestamente los que comentaron, los que han dicho, que lo habían conseguido, pero hasta el sol de hoy todavía no sabemos nada de ellos, si ya apareció o no apareció. Yo digo que no apareció porque hay mucha gente caminando en el río, buscando también ya. Difícil, hemos caminado desde la finca donde él salió y hemos terminado hasta aquí, hasta este pedazo, no sé cómo se llama, no sé piedra, escombros, matas caídas, hicimos lo que pudimos, nos metimos, sacamos, salimos. Éramos cuatro primos buscando, pero... ¿A qué hora iniciaron la búsqueda? Ayer, desde las nueve de la mañana. ¿Y por qué lugares han buscado? Ya por el barrio de allá, de la cuarta con doce, por el marzo, y todos los vecinos le hemos comunicado cómo estaba vestido él, pero nadie da razón de nada. Y se nos hizo raro porque ya no venía a desayunar ya a las ocho de la mañana y ya a una hora, dos horas, que ya no viene a comer y nada, entonces nosotros nos preocupamos por él. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Ahora con Supergiros te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. Feliz Navidad. Te desea Tortas Negre. Un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Objetiva. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Este es el momento para amar Este es el momento para soñar Compartir en familia, vivir con alegría Y sentir toda la magia de la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden en el nuevo año Son los deseos de El Instituto Cardiovascular del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular del Cesar No, 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 no Ay, no, 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 no Otra vez no Ay, no Voy a llegar tarde No han pasado ni cinco minutos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Estás viendo Canal Cuando cometían un hurto en la principal sede de Supergiros en la Jagua de Ibirico Cesar Dos presuntos ladrones fueron capturados Según el informe de la Policía Nacional Los sujetos viajaron desde Codacia hasta dicho municipio para cometer sus fechorías Los ruidos provenientes de la sede de Supergiros en la Jagua de Ibirico Cesar a tempranas horas de este viernes Alertaron a los moradores de la zona que habían personas ajenas a la entidad Y de inmediato alertaron a la Policía Nacional Y en una rápida reacción acudieron al lugar y capturaron en flagrancia a dos delincuentes Se trata de Aníbal González Iriartes de 28 años y Jesús David Márquez Simanco de 19 años Quienes fueron aprendidos y les incautaron un revólver, seis cartuchos de calibre 38 Un arma traumática, un proveedor y tres cartuchos A estas personas se les encontró además 364 mil pesos A los antes mencionados les imputarán en las próximas horas el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego Y un juez de la república definirá su situación judicial Muchachos jóvenes que acaban de ser capturados, que el crimen no paga Que la delincuencia no sirve para nada y terminan ustedes en este estado Realmente lamentable lo que acaba de pasar, pero positivo para la comunidad Porque al final nosotros no vamos a permitir que la delincuencia siga siendo la suya en este municipio Y vienen las acciones más contundentes que hemos anunciado Y seguiremos trabajando en pro y el beneficio de la seguridad y la paz y la tranquilidad De todos los jaguentes Buenos días señor alcalde, secretario de gobierno, muchas gracias Igualmente muy buenos días Este es el municipio de Las Aguas de Ibirico Hoy, el día de hoy a las 6 y 15 Llega una llamada a la estación de policía Informando de que están juntando el supergiro principal de acá del municipio Al llegar el cuadrante Observa la reja medio cerrar Igualmente los compañeros del cuadrante Dan las voces de alto, policía nacional Abran la reja y se encuentran a los dos particulares A los dos particulares se le encuentran dos armas Una arma traumática y un arma de juego de 38 Es un hueso con 6 cartuchos Un proveedor y tres cartuchos de arma traumática Igualmente en su poder 364 mil pesos En monedas de mil Y billetes de mil Igualmente, eso es un duro golpe Igualmente, son ciudadanos Uno tiene 19 años El otro particular tiene 28 Son del municipio, vienen de Codazzi Venían solamente a cometer el hecho Y gracias a la ayuda oportuna Entre palos, raíces y otros desechos De la margen derecha del río Guatapurí Exactamente por el sector Amaneceres del Valle Fue hallado el cuerpo sin vida De una persona sin identificar El cadáver que se encuentra En avanzado estado de descomposición Fue hallado sobre las 2 de la tarde De este viernes Por miembros del cuerpo de bomberos De Valledupar El cuerpo que fue inspeccionado Por las autoridades competentes Quienes lo condujeron Al Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses de Valledupar Para determinar su identidad Cabe mencionar que las autoridades Además, no han podido Ni siquiera establecer El sexo de la víctima Sin embargo, se presume Que se trata de una mujer Por otro lado, manifestaron Que presuntamente se trataría Del cuerpo que fue visto Por un grupo de ciudadanos El pasado miércoles en la noche En medio de una fuerte creciente Debajo del puente del balneario Hurtado Hecho que fue captado en video Un muerto Aquí en Hurtado Con las fuertes corrientes que hay Hay un muerto aquí en Hurtado En el conjunto residencial El Mirador de la Sierra 2 Al norte de Valledupar El CTI incautó 219 paquetes De marihuana Mediante allanamiento Y registro autorizado Por la Fiscalía Séptima Local URI de Valledupar Miembros del operativo Del Cuerpo Técnico de Investigación CTI seccional Cesar Con apoyo de miembros Del GAULA Militar Se logró la incautación De 219 paquetes De marihuana En un apartamento El conjunto residencial Mirador de la Sierra 2 Al norte de Valledupar De acuerdo a la información Oficial de las autoridades Se tuvo conocimiento Sobre el caso A través de testimonios De un ciudadano Quien informó Que en dicha zona Exactamente En el apartamento 207 De la Torre D Habrían guardado Una cantidad de sustancia De estupefacientes Con este importante golpe Se combate el tráfico De estupefacientes En Valledupar Y sus corregimientos vecinos En tanto Se sacan del mercado Más de un millón De dosis Indicó la Fiscalía Además Aseguraron Que en el procedimiento No hubo capturas Toda vez Que no se encontraron Personas En el inmueble Se presume Que estas fueron alertadas Sobre la llegada De los funcionarios Del CTI Aseveraron Las autoridades En sentencia De segunda instancia Se acusa Y condena A José Lee Santana Rincón Actual alcalde Del municipio De Río de Oro Por el delito De concusión Cuando él Se desempeñaba Como concejal De esta localidad En la formulación De acusación De solicitar E inducir A la señora Dioselina Rangel A entregarle Una suma De dinero De su salario Por haberle Gestionado El contrato Con la empresa De servicios Públicos De ese municipio APC En ese sentido Se contó Con la declaración De la señora Dioselina Rangel Denunciante Quien relató La manera En la que Lee Santana Procesado Le solicitó La suma De 300 mil Pesos mensuales Como contraprestación Por colaborarle A conseguir Su empleo Como aseadora Indicó Que dicho monto Debía entregárselo A él personalmente O en su defecto A su progenitora Frente a este caso Compareció María Fernanda Carrascal Vega Gerente de la empresa Encar Para el año 2013 Quien señaló Que la señora Dioselina Cumplió Con los requisitos Exigidos Para aspirar Al cargo Y por ello Fue contratada Sin embargo No especifica Si conoce Sobre la relación De dinero Entre el entonces Concejal Y la denunciante En ese sentido La sala Ofreció Total credibilidad Desestimando Las pruebas De descargo Que presentó La defensa Concluyendo Con certeza Que el acusado Joselí Santana Rincón Abusando De su posición Como concejal Y presidente Del consejo De Río de Oro Cesar Ejecutó Actos De poder Tendientes A exigir Indebidamente A la señora Dioselina Rangel La entrega De parte Del salario Que recibía Por haberle Ayudado A conseguir Un contrato En razón Y mérito De lo expuesto El Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Cúcuta Resuelve Primero Revocar Sentencia De fecha 11 de marzo Del 2021 Proferida Por el juzgado Primero penal Del circuito Con funciones De conocimiento De Ocaña Conforme A las razones Expuestas Previamente Segundo Condenar A Joselí Santana Rincón A la pena Principal De 96 Meses De prisión Una multa De 66 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes E inhabilidad Para el ejercicio De derechos Y funciones Públicas Por un periodo De 80 Meses Como autor Penalmente Responsable Del delito De concusión Por último La sentencia Indica Que con relación A la condena Impuesta Contra Joselí Santana Procede El recurso De apelación Garantía De la doble Conformidad En los términos Fijados Por la sala De casación Penal De la Corte Suprema De justicia Ante este Hecho judicial Que involucra Al hoy Alcalde De Río De Oro Deja ver Que el señor Elí Santana Podría tener Un pie En la cárcel En septiembre Pasado Este mismo Funcionario También fue Noticia Nacional Cuando en plenas Fiestas Fue asesinada La joven Kisily Gómez De este caso Dos personas Están acusados Por la fiscalía Del asesinato Y se encuentran Detenidas Estás viendo Canal El canal De nuestra gente Llegó la época Más linda Del año La Navidad Y la mejor Variedad Como siempre En promociones El poderoso Despierta El sentimiento Navideño Llena tu casa De luces Y colores Con los miles De adornos Que tenemos Para ti Árboles De diferentes Tamaños Para todos Los gustos Guirnaldas Vajillas Para que celebres La mejor Navidad En familia En promociones El poderoso Encuentras La mejor Variedad En juguetes Peluches Y todo Para esta Navidad Y fin de año Estrena Al ritmo De la moda Promociones El poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Ah Y para los niños También Promociones El poderoso Estamos ubicados Frente al parque De las almohábanas La paz Cesar Promociones El poderoso Digitel Comunicación Sin límites Les desea Feliz Navidad Tu médico amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu médico amigo te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu médico amigo La Universidad Popular del Cesar llega a sus 46 años de vida institucional Para celebrarlos invitamos a la comunidad académica upecista y a la comunidad en general A la gran semana universitaria Con actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas Del 15 al 19 de noviembre En nuestras sedes de Valledupar y Aguachica Universidad Popular del Cesar Más docencia, más investigación y más proyección social El Grupo Empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Pilas que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar Se llama Así Nace un Municipio A partir del próximo lunes Inmediatamente termine Candela Viva Tendremos Así Nace un Municipio Desde La Loma No te lo pierdas Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa En la bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate Siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Super Heroes realizó una jornada de salud a los tagnificados por la ola invernal en la margen derecha del río Guatapurí Es una forma de nosotros como una empresa, redes de servicios del SAR Super Heroes, tratar de aportar algo a lo que significa la situación que están viviendo estas personas Y en este momento vinimos con una brigada de salud donde unos médicos nos están colaborando con esta situación Trajimos medicamentos, trajimos cosas para atender a nuestra niñez y a nuestras personas adultas que están sufriendo esta situación causada por el invierno Atención médica a la infancia y a los adultos Y adicionalmente estamos entregando los medicamentos, hay una cantidad de medicamentos que estamos entregando porque sabemos que esta situación genera situaciones de resfriados o situaciones de gripas que afectan a la población Y traemos medicamentos que tienen que ver para eso, pero no solamente para eso, también traemos medicamentos que tienen que ver para la presión arterial Para diferentes enfermedades que los médicos nos recomendaron traer para una situación como esta En este momento estamos atendiendo a niños y adultos con tamizaje, les estamos ofreciendo toma de presión, glucometría, todo el tema de oscultación Para medicamentos esenciales como son para la gripa, para el tema de la fiebre y todo este malestar general Es decir que si le detectan a un menor una gripa, ustedes inmediatamente también le están suministrando los medicamentos Sí señora, claro que sí, estamos manejando también desnutrición y desparasitación Nos motiva esa parte social y humana que tiene super giros, red de servicios y las ganas de atender a la ciudadanía en estos eventos Hoy tenemos medicina general donde podemos atender o donde vamos a atender a cerca de 200, 300 niños con medicina general Revisar si tienen alguna gripa, algún síntoma, revisar el estado de salud de estos niños Y también unos compartires con ellos que vamos a tener más luego hacia el mediodía Todo esto en conjunto y en acompañamiento a nuestra policía nacional Y nosotros estamos prestos a estar también donde la comunidad nos necesite para brindar ese apoyo Y esa bonita labor social que es estar al lado de las personas que más nos necesitan Hoy Mayales Plaza se encuentra cumpliendo 9 años Es por ello que tiene programado un sinnúmero de actividades para festejar su aniversario junto con sus clientes Día sábado, es decir mañana, tenemos recorrido en Willy Invitarlos a todos porque desde las 4 y media pueden acercarse para que vean salir todos los Willy El día domingo 11 de la mañana tenemos Eucaristía Solemne en Acción de Gracias por estos 9 años Invitarlos a todos para que participen El día domingo a partir de las 4.30 en nuestro parqueadero externo tenemos un show de Navidad y el encendido de luces Y el día lunes festivo van a encontrar a todos nuestros emprendedores Esta es una asociación de dueños de Willy's que se sumaron a nuestro aniversario Ellos van a hacer un recorrido por la ciudad y quiero invitar a todos los que nos ven A que puedan venir a Mayales Plaza a hacerlo salir Ellos van a salir de acá y ellos regresan nuevamente al centro comercial A que se tomen su foto y puedan disfrutar de este paseo en Willy con nosotros también Estamos felices porque a través de la Asociación de Centros Comerciales Nacional ACE Colombia Recibimos la certificación en su máximo reconocimiento por sostenibilidad Hemos anunciado a toda la ciudadanía que ahora somos sostenibles Y esto no es más que entregarle un poco al medio ambiente de tanto que nos ha dado Estamos regulando toda la administración de nuestros recursos Si tú haces un recorrido por nuestras instalaciones Ahora aprovechamos muchísimo más la luz natural, el recurso hídrico Y los residuos también van a una fundación que nos ayuda a dignificar la labor de los recicladores Hemos trabajado por ser líderes en el mercado, hoy lo somos Y pues este noveno aniversario es reiterarle a toda la comunidad Que estamos listos para recibirlos, para sorprenderlos Y que cada vez que regresen a Mayales sea una excusa Para disfrutar de un buen helado, de un buen plato de comida O de toda la moda que traen nuestras marcas Si bien Valledupar es una ciudad que nos ha entregado muchísimo Estamos nosotros entregándoles también una calidad de espacio para disfrutar en familia Si nos visitas tienes unos parqueaderos muy fáciles de llegar Tienes unos pasillos amplios en los cuales puedes disfrutar en familia Encendemos luces el día domingo en nuestro show navideño Eso es como entre 6 y 7 de la noche el encendido de luces Y de ahí en adelante queda toda la experiencia de Navidad Que trabajamos desde casa Y que pues bueno, nos preocupamos mucho por todo lo que va a vivir nuestros clientes Entonces desde el día domingo ya está toda la magia suelta de la Navidad Y por eso viene Santa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!